Soy su hermano, salimos de pesca y disparamos seguido juntos, hemos disparado juntos en varios campeonatos del mundo, hemos estado en Italia. Juan Guía nace un 23 de abril de 1955, es un deportista peruano especializado en tiro, de ascendencia palestina por parte de sus abuelos, Guía desde muy temprana edad se dedicó al deporte del tiro al platillo en modalidad de skid y trap, gracias al apoyo de su padre, Juan Guía Lee, que representó al Perú en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972 y en varias competencias internacionales. Empezamos por mi padre, él antes de enseñarnos a gatear nos enseñó a disparar, así que todos hemos empezado gracias a él, él es el que tuvo los primeros logros para el Perú antes de que Juan estuviera en vitrina, vamos a decirlo. Sin duda un gran deportista desde su infancia, inculcado por su padre, él y sus dos hermanos, desde muy temprana edad aprendieron a disparar con las armas. Desde chicos, a los 7, 8 años, 9 años ya teníamos un arma en la mano, entonces, y acompañamos a nuestro padre a varias competencias internacionales, hemos disparado más con él en varias competencias, entonces, entonces, el amor por el deporte se desarrolla estando en la cancha al lado de él, yendo a verlo disparar casi todos los fines de semana, entonces, y afuera también Juan ha participado en las mismas competencias que mi papá, han disparado juntos, han ido como equipo, han disparado juntos también, por todos lados del mundo. El 28 de julio de 1992, no fue simplemente un aniversario más de la independencia del Perú, ese mismo día, a más de 9.000 kilómetros de distancia, Juan Guía consiguió el último gran hito para el deporte peruano, se alzó con la medalla de plata en tiro, modalidad de skid mixto, en los Juegos Olímpicos de Barcelona. El tirador entonces, de 37 años, completó una magnífica participación al derribar 222 platillos, de 225 posibles. Solo un punto de diferencia, le impidió colgarse la presea dorada, que terminó en manos de la china Shang-Chen, con 223 puntos. No obstante, en aquella oportunidad, Guía se dio el lujo de vencer a renombrados campeones europeos, como el español José María Colorado, o el italiano Bruno Rossetti, este último relegado al tercer lugar, por el talento del peruano. El placer lo define muy bien. Aparte de que Juan ha ganado muchas medallas sudamericanas, bolivarianas, internacionales, su carácter es explosivo, su carácter es de reacción. Entonces, justo como hacemos tiro, yo creo que la mejor palabra sería explosivo, para definirlo. Juan nos ha, una vez que, vamos a decir, ha dejado de disparar, nos estuvo entrenando a nosotros, a Nicolás y a mí. Nicolás tiene también campeonatos, tiene campeonatos sudamericanos en Brasil hace dos años, tres ya. En su extenso palmarés, además de la medalla olímpica, se destaca una medalla de bronce en el campeonato mundial de 1997, así como en los sudamericanos de 1980, 1985 y 27 títulos de campeón nacional en Perú. Pese al escaso apoyo recibido aún después de su hazaña, Juan Guía se muestra orgulloso por haber representado de forma digna al Perú. O sea, hemos disparado juntos en varios campeonatos del mundo, hemos estado en Italia juntos disparando en Lonato, hemos estado juntos en Chile disparando como equipo, hemos estado en Finlandia disparando como equipo, pues hemos andado juntos por muchas partes del mundo disparando juntos, y siempre era en plan de equipo, ¿no? Éramos parte del equipo peruano, así que definitivamente era un orgullo. Normalmente él es más disciplinado que yo, entonces en general la anécdota va a ser más que él me salva a mí, de que me pasa la voz de que se me está pasando el turno de disparo o cosas por el estilo, ¿no? Normalmente él es más centrado, él es más pausado, vamos a decir, ¿no? Entonces, las anécdotas siempre van a ser más al revés, más de yo ayudarlo a él, va a ser que él me ayude a mí, ¿no? En general es eso, es que hemos sido parte del equipo peruano por muchas partes del mundo durante muchos años, y hemos disparado juntos, nos ha ido bien, mal, nos ha ido, o sea, bien y mal me refiero, pero era siempre gratificante ser parte de la familia, que sea tu hermano el que estaba a tu lado, ¿no? De esta forma, a lo largo de los años, él afinaría su técnica consiguiendo una medalla para nuestro país. Es un orgullo, y es más, es gratificante que seamos los tres hermanos, o sea, si bien es cierto, él es el que llegó más lejos, ¿no? Pero es gratificante que andemos los tres por ahí, por el mundo, disparando y llevando el apellido guía, ¿no? O sea, que mi papá también, como te repito, ganó medallas a nivel internacional y a nivel sudamericano a cada rato. Entonces, ese legado, continuar el legado es bonito, ¿no? Es gratificante. En la actualidad, Juan Guía ha dado un paso al costado en sus competencias. Sin embargo, a él le gustaría entrenar a Nicolás Pacheco y Alessandro de Sousa, dos jóvenes tiradores deportivos con un gran futuro en este deporte. Nicolás Pacheco ganó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, mientras que Alessandro de Sousa fue el segundo deportista peruano en lograr su clasificación en un certamen en México en el 2018. Sin duda, Juan es un gran deportista y ha traído alegrías al Perú, un gran referente de este deporte que marcará un hito en nuestra historia y que de ser entrenador puede llevar a estos jóvenes a los Juegos Olímpicos de Francia 2024. Continuar el legado es bonito, es gratificante. Gracias. 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 Gracias.